Pedro Sánchez ya tiene el Constitucional que quería y al presidente que quería, que es Conde Pumpido. Todas las batallas que han dado los jueces conservadores para evitar que Pumpido llegara a la presidencia del Constitucional se han revelado bastante pueriles, inocentes. Como diría la portavoz del gobierno en su última y gloriosa metedura de pata, para este viaje no hacía falta tanta forja. Hay que ir con la forja a los viajes. Bueno, qué cándido Conde Pumpido. Por lo tanto, presida el Constitucional no es una sorpresa. Porque eran o él o Balaguer. Lo que ha sido más desagradable sorpresa es que la vicepresidenta del Constitucional haya recaído en otra magistrada de ese mismo sector sanchista, que se llama Inmaculada Montalbán. Por eso le recordaba lo del vamos a por todas. La configuración de un tribunal constitucional presidido y vicepresidido por el mismo sector no tiene precedentes en nuestra historia democrática. Es decir, jamás se ha producido esa escenificación de una ocupación política.